Sí, ahí hay una serie de factores, un régimen transitorio que se firmó en el año 88, que de hecho tiene ese título la ley, no es una ley de coparticipación, sino un régimen transitorio, en donde es cierto que la nación, durante el gobierno de Alfonsín, incrementó la coparticipación, o sea, la nación pasó de coparticipar del 20, 25% a un 51% de esa ley, ¿no? Pero paralelamente hubo provincias, las patagónicas concretamente, por tener ingresos por regalías de Buenos Aires, de alguna manera, una contribución que se le pidió por ser algo así como la hermana mayor, bajaron sus índices de distribución secundaria. Y lo que nunca se concretó fue después la revisión integral del sistema de coparticipación. Y en el año 94, cuando se reforma la Constitución, se constitucionaliza el régimen, porque el régimen había nacido un poco, incluso algunos dicen, en forma contraria a la Constitución, alterando la distribución del poder tributario entre las provincias y la nación, había nacido allá por la década del 30. En el 94 se lo plasma en el texto, se establecen las pautas que debe tener ese régimen, y como el constituyente del 94 se hace cargo de que era un régimen injusto, en donde había provincias perjudicadas como la nuestra, le dio un mandato al Congreso para que antes de que termine el año 96 haya un nuevo régimen, un nuevo sistema apegado a esas pautas, cosa que está claro que nunca se hizo. Por el contrario, en el camino lo que se fue haciendo fue afectar a los ingresos de las provincias, porque, por ejemplo, cuando el IVA se llevó del 18 al 21%, porque te acordarás que alguna vez el IVA fue del 18%, ¿no? Sí, sí. Bueno, y antes creo que había sido del 12. Bueno, esos tres puntos adicionales, por ejemplo, no se lo participaron cuando en el 93 el gobierno justicialista de aquel entonces privatiza las jubilaciones y pasan a ser recaudadores de contribuciones y aportes en la seguridad social, las AFJP, el antes que era desfinanciado, tenía que pagar las jubilaciones viejas, las millones de jubilaciones que había y pensiones, le sacan a las provincias el 15% de la masa coparticipable y no se lo devuelven cuando en el 2008 Cristina Kirchner reestatiza el sistema jubilatorio, lo que motivó los juicios de Santa Fe de Córdoba-San Luis, y quienes gobernaban Chubut no se animaron evidentemente a hacer esa demanda, que ganan estas provincias en el 2015, y este ha sido un poco el derrotero, ¿no? Lejos de reclamar, se acuerda también que durante la gestión del gobernador Bursi se decidieron cinco juicios por diferencia, no era exactamente por esto mismo, pero estaban prácticamente ganados, de hecho después hubo provincias que ganaron juicios similares durante el gobierno Bursi se decidió también de un juicio que había por aquellos decretos del presidente Macri que había eliminado el IVA a los productos de la canasta básica. Bueno, esta ha sido la historia, un poco ahora el planteo del gobernador electo, de Nacho Torres, es encarar este tema porque no ha habido una respuesta política institucional, estuvo en su momento también, esto hay que decirlo, la ley que presentó Rosa Muñoz, que nosotros en aquel momento como diputados pedimos el tratamiento en la Cámara y no hubo el acompañamiento suficiente, necesario, y me parece que es un tema que normalmente más posturación porque es un dato vidente, porque a otras provincias le han compensado esa quita, por ejemplo a Buenos Aires, en el 91 le crean el fondo del conurbano, vos te acordás, cuando asume Dualde como gobernador, que le resuelva a Buenos Aires pero perjudica al resto porque para formar ese fondo afectan un porcentual de ganancias que es un impuesto que se comparticipa con todo el resto de las provincias, o sea que le bajó la masa comparticipable de ese tributo al resto de las provincias. Claro, hay que recordar Gustavo que por ejemplo una de las provincias que no desistió de esos juicios fue San Luis y vos vas a San Luis y te das cuenta, ¿no? ¿Dónde fue ese dinero? Porque la verdad que entras con unas autopistas inteligentes, iluminadas, etcétera, y nosotros estamos con el Cerro Echenque que se nos viene abajo. No, totalmente, la verdad que Córdoba, Santa Fe y San Luis fueron las únicas tres provincias que se plantaron frente a ese expolio que hizo el gobierno de Cristina Kirchner, que todos los meses le sacaban el 15% de participación a las provincias. La Corte Suprema falló a fines del 2015, como vos decís, que lo falló primero en el caso de Santa Fe. Y hoy esas tres provincias lo que están discutiendo es cómo le pagan esa deuda. Después también esto hay que decirlo, el presidente Macri le repuso a todas las provincias, incluso a las que no habían hecho juicio, esa coparticipación. Pero el tema es el devengado en esos siete años que se le quitó. Esas solo lo están cobrando, o por cobrar, estas tres provincias, ¿no? Por eso en esto hay que tener, creo, una visión que trascienda quién está en la presidencia de la nación. No puede ser que lo encares si es de tu partido y no lo encares, o al revés, o no lo hagas si hay una afinidad política, porque es un interés de la provincia que hace a los ingresos. Y por eso, bueno, Torres ha dado esta indicación, se está trabajando, lo abordó ayer en la reunión con el gobernador Arcioni, para poder eventualmente adelantar y encarar este tema antes de que alguien cambie el gobierno, si esto es posible, y si, por supuesto, el gobernador constitucional es legítimo hasta el 10 de diciembre de sanción. Y es el único que tiene la potestad de disponer que se inicie esta demanda, si no será luego del recambio de gobierno, ¿no? Gustavo, ¿ese apuro tiene que ver con estas declaraciones que ha hecho Javier Millet respecto a quitar la coparticipación? Tiene que ver con que es un tema prioritario, porque la verdad que es una injusticia, porque, como te decía, a otras provincias le han atendido su situación, La Rioja, por ejemplo, todos los años lleva fondos adicionales en el presupuesto, lo que te comentaba de Buenos Aires, las provincias del Acta de Reparación Histórica, San Luis, Catamarca, San Juan, La Rioja, tiene que ver con las urgencias que tiene la provincia, que está absolutamente desfinanciada, endeudada, tiene vencimientos por 160 millones de dólares el año que viene, solo por repago o por devolución de la deuda del Bocade, ¿no? Sí. Casi la mitad de las regalías de la provincia están comprometidas, se le previene por esa deuda, están las del Fondo Financiario Federal, las letras. Tiene que ver también con un compromiso que ha asumido Patricia Bullrich de atender esta situación y, por supuesto, el hecho de que esté la actitud de reclamar judicialmente ayuda, y tiene que ver con lo que vos decís, porque la verdad que la propuesta de Milay en esta materia es un absoluto disparate. Él habla de eliminar el régimen de coparticipación, lo cual evidencia que no ha leído, no se ha tomado la molestia de leer la Constitución Nacional, por la que él, si fuera presidente, esperemos que no, va a jurar, ¿no? Entonces, no hay forma de salir de un régimen por las vías legales, constitucionales, porque es una ley convenio, es una especie de contrato entre las provincias y la nación. Pero dejando de lado eso, si se eliminara, como él dice, sin mayor explicación, el régimen de coparticipación federal, automáticamente los tributos volverían a sus dueños, como los impuestos directos, como ganancias, por ejemplo, no lo podría seguir recaudando la nación, con lo cual quedaría automáticamente desfinanciada por esa vía, las provincias tendrían que ponerse a organizar ese cobro, crear ese impuesto, fiscalizarlo, o sea, no hay una estructura que vos la puedas poner para esa tarea de un día para otro, con lo cual las provincias quedarían también desfinanciadas, daría lugar a una doble imposición en el IVA, por ejemplo, el IVA es un impuesto directo, es competencia tanto de la nación como de las provincias, lo que pasa es que no tenés impuesto, doble imposición de IVA, justamente porque hay un acuerdo de coparticipación federal, o sea, el resultado sería un caos absoluto, digamos, de compromiso, de pago de los sueldos de todos los agentes del Estado, de parate de la actividad económica, de doble imposición para un sector empresario que hoy ya está de por sí totalmente atosidado por la carga tributaria, así que es una, la verdad que es una irresponsabilidad enunciar una respuesta de ese tipo, ¿no? Sí, lo propio ocurre con el tema de los vouchers educativos, donde, a ver, la educación tiene un rango constitucional también. Sí, sí, lo de los vouchers también deja un montón de interrogantes, porque qué pasaría si en esa propuesta, digamos, todo el universo de estudiantes y alumnos decidiera ir a la misma colegia, está claro que no sería posible satisfacer eso, ¿no? ¿Y qué pasaría con los que no reciben ese aporte? Es privatizar el sostenimiento del sistema de educación pública, lo cual lo haría inviable. No, además, a ver, en nuestro país inclusive muchas escuelas, Gustavo, tienen carácter alimentario, los chicos van a comer a la escuela. Sí, sí, pero además no explica más allá de que por lo que se puede llegar a desnumbrar de esa propuesta, esos vouchers, los financieros de Estado, después queda en manos de la familia o del chico elegir a, en teoría, elegir a este colegio bajo, lo cual puede dar lugar a que algunos te queden absolutamente sin recursos, otros sobredemandados. O sea, la verdad que también es una propuesta que no tiene sentido y que rompería todo el sistema educativo, ¿no? Además, que también no se hace cargo esa propuesta de que el sistema educativo es de competencia provincial. Es decir, ¿de qué forma podría un presidente de la nación incluirse en algo que, tanto a nivel primario, como secundario, como preescolar, es provincial? O sea, no hay escuelas nacionales y las pocas que hay son, hasta donde conozco, de dependencia universitaria, que tienen su desautonomía. O sea, también tiene esos baches jurídicos la propuesta, ¿no? Sí, un disparate. Gustavo, volviendo al tema coparticipación. ¿Este reclamo judicial se presentaría ante algún contencioso administrativo, ante la Suprema Corte? No, esas son las cuestiones que hay que definir. En principio, este tipo de procesos son de competencia originaria de la Corte, ¿no? Pero, bueno, eso forma parte también de la estrategia, de la letra afina de la estrategia que habrá que definir. ¿Qué respondió María Norzoni? Por lo que me comentó Nacho, Nacho, la propuesta podría correr. Hubo, en ese sentido, buena disposición. Estaba mirando, por último, Gustavo, creo que es una buena señal, así lo mencionaba hoy, este encuentro con los gobernadores electos de Río Negro y de Neuquén, que mantuvo Ignacio Torres allí en la Embajada de Estados Unidos. ¿Es auspicioso? Sí, es bueno. Es bueno la idea de juntar a los gobernadores patagónicos, de trabajar en conjunto, de tener una agenda común. Es algo que se ha dicho muchas veces, ¿no? Pero la verdad que está bueno concretarlo. Hay ahí una afinidad, además de, digamos, un conocimiento previo también, en algún caso, por el trabajo legislativo. Y me parece a mí que es el camino que hay que tomar, sobre todo cuando hay cuestiones comunes, sobre todo la situación del petróleo, ¿no? Si bien ahí también podemos tener alguna cuestión de tensión con Neuquén, pero no por culpa de Neuquén, sino porque hay una política nacional que evidentemente ya ha puesto todas las fichas a una cuenca y ha abandonado, lo mismo que la empresa estatal, ha abandonado a la cuenca del Golfo San Jorge que compartimos con Santa Cruz, ¿no? Que es una cuenca madura que necesita mucha inversión. Mucha inversión no para aumentar la producción, sino para que no caiga la producción. Y la verdad que vos mirás los números, los montos de inversión, y bueno, hay un retiro. Y eso compromete a las empresas regionales, a las pymes, consecuentemente compromete el empleo y afecta también a toda la provincia, porque las regalías que pagan las operadoras representan un tercio de los ingresos de la provincia. O sea que eso también es una fuente de financiamiento para todos los servicios públicos de toda la provincia, incluso para los municipios, porque también se compartecen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!